¿Cómo está la coordinación de este programa? Bueno, el proyecto Fontagro es un proyecto que está cofinanciado por esta institución que aporta fondos para poder, en este caso, haber conformado una plataforma institucional que la integra el INTA de Argentina, el INEA de acá de Uruguay, la Universidad Nacional de Itapúa de Paraguay, el municipio de Berbejo de Bolivia. Es decir, somos cuatro países, se ejecuta, se lidera desde el INTA de Argentina y lo que hacemos es trabajar sobre la prevención del HLV y, en algunas regiones de nuestra plataforma, convivir con la enfermedad y controlar, fundamentalmente, de manera sustentable el vector de la enfermedad que es la diaforina citri. Además de realizar todo esto en un contexto de manejo integrado de plagas. Es decir, nosotros también promovemos el control sustentable de plagas y enfermedades de los cítricos en general y ponemos el foco en el HLV. Preocupa fuertemente porque está generando un impacto negativo en Brasil y en la República Argentina, ¿verdad? Sí, bueno, en el mundo, citrícola en general, esto ha diezmado, por ejemplo, Florida en Estados Unidos, digamos, prácticamente ha perdido la área citrícola. Ustedes saben lo que ocurrió allá por el 2004, 2005 en San Pablo, en Brasil, América toda, Venezuela, Costa Rica, toda América Central, Colombia. Es decir, es una enfermedad mundial y que no tiene cura. Un dato importante es que, por el mandato que tenemos cuando se nos convocó desde Fontagro, o sea, cuando nosotros nos presentamos a Fontagro, es un concurso y nos presentamos en el 2018, la convocatoria apuntaba a lo que se llama escalamiento en la agricultura familiar. Entonces, nosotros apuntamos al escalamiento, que es la adaptación y difusión de la tecnología, del manejo integrado, de la prevención, poniendo también el ojo en los citricultores familiares. Lo que no significa que la difusión y el trabajo que hacemos se extrapole a toda la citricultura, porque esto afecta a todos los estratos de la citricultura. Bien, si hablamos puntualmente de Argentina, que convive con la problemática, y por supuesto el productor pequeño, el productor familiar, que no siempre tiene la misma espalda que el grande para poder enfrentar este tipo de problemas, más con los daños que causa. ¿Cómo se está logrando llevar adelante la producción en Argentina? Bueno, depende la región. En la zona que ustedes tienen aquí enfrente, que es el macizo cítrico dulce, toda la zona de Federación, provincia de Entre Ríos y Montecaseros, provincia de Corrientes, esos son los dos departamentos más afectados con HLV. La verdad que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en este tipo de actividad y del trabajo conjunto con los productores, porque esto hay que trabajarlo de manera conjunta. Allá en Argentina el productor está obligado a monitorear y a controlar el vector, pero esto requiere de mucho trabajo de escalamiento, de acompañamiento al sector para comprender el peligro y la necesidad del control. Y no solo el control sistemático con productos que afectan al ambiente, sino hay que trabajar mucho sobre el uso de ir usando, conocer al vector, monitorearlo y empezar a controlarlo con productos más amigables con el ambiente, porque hay que también generar la conciencia de lo que son los enemigos naturales de la diaforina citri, hay que cuidarlos. Los tenemos que hacer como la tamaricia radiacta, que aquí en Uruguay están muy avanzados en la cría de la tamarixia, que es una estrategia más de control. Lo importante es bajar la población de diaforina citri y la tamarixia tiene que ser un aliado. Pero también otros, otros enemigos naturales que están en el campo y que hay que cuidarlos. Y para eso hay que usar productos de una toxicidad más baja. Todo esto estamos incipientes, incipientes hay que trabajar mucho. La pandemia nos afectó en este sentido, ¿no? En poder trabajar con los productores. Por eso estamos muy contentos de estar hoy aquí. Y hay que también generar conciencia a la población en función a que se puede extrapolar el problema de un lugar a otro, ¿verdad? Y en ese sentido se requiere, en definitiva, de que haya una política estructurada al respecto, ¿cierto? Correcto. Todo el tema de la concientización social en escuelas, en comunas, las plantas de traspatio, el arbolado público. Allá en Argentina se usa mucho el mirto, la murraya paniculata, que es un ornamental, que es un hospedero muy fuerte. Muy fuerte de la diaforina citri y, bueno, todo eso hay que trabajarlo. ¿Y en Uruguay tenemos la chance de seguir sin la enfermedad? Sí. Yo no puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que es muy importante que nos vean a nosotros lo que nos está pasando y trabajen mucho en la prevención, tanto con el material vegetal como en el control de la población de diaforina citri. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.